Bienvenidos a un nuevo video, esta vez te traemos el avance del capítulo 81 de la telenovela Mujer. Seida desde la distancia se queda observando a su hijo Arda como arma el rompecabezas, luego se le acerca y muy cariñosamente lo felicita porque es un genio. Mientras tanto en las calles del barrio Yusuf sale del edificio y se topa por el camino con bajar, pero esta pasa de largo muy desapercibida, a lo que este también sin prestarle atención continúa su camino. Bajar al entrar al edificio se queda detenidamente pensando, luego decide tocar la puerta. Arif le abre con una cara de sorprendido ya que no esperaba verla, ella le pregunta cómo está, él le responde que muy bien y le devuelve la pregunta además la cuestiona sobre qué necesita. Bajar le manifiesta que quiere aclarar todas las tonterías que Sirin no paraba de decir esta mañana, ya que no quiere que la tenga en un mal concepto. Arif la hace pasar, luego le indica que va a cenar pero le pide que le comente qué es lo que va a decir. Bajar inicia diciendo que todo lo que dijo Sirin de que ella tenía un novio nuevo es pura mentira y solo quiere aclararlo. Arif le dice que está bien y que no le interesa. Bajar se queda sorprendida por su actitud pero Arif le vuelve a decir que no le interesa lo que haga con su vida, así que le dice que está bien. Bajar se incomoda un poco pero le dice que ella solamente quería que no hubieran malos entendidos y le pide que no se preocupe. Luego le brinda de cenar, ella acepta así que entra a la cocina para preparar la cena con él. Luego le comenta que tiene derecho a sentir rabia pero Arif le notifica que él no está molesto con ella sino que está triste porque le dolió mucho verla con Sarve y aunque no la culpa por sus decisiones, le destruyó su corazón y eso lo dejó triste. Bajar solamente se lo queda viendo fijamente sin decir una palabra mientras Arif continúa mencionando que entiende que ella eligió a su familia porque son más importante que él y que si ella no tuviera sus hijos tal vez lo hubiera elegido a él y eso lo consolaba porque sabía que ella lo amaba y fue algo real donde él también la amó pero el destino les deparó otra cosa. Bajar empieza a llorar porque le ha conmovido su corazón así que limpia sus lágrimas y seguidamente Arif le pide que mejor coman de lo que preparó. Bajar toma su porción y la coloca en la mesa luego muy suavemente toca la mano y se lanza a sus brazos para refugiarse en su pecho pero al cerrar y abrir nuevamente sus ojos se da cuenta de que todo fue parte de su imaginación para después cada uno sentarse y ella llorar mientras come. Arif también prueba de sus sándwiches y la mira muy triste ya que no sabe qué hacer ni cómo consolarla. Allí pasa un largo tiempo incómodo donde los dos están destrozados pero no se dicen ni una palabra y solamente muerden del emparedado. Más tarde Seida sale con su niño Arda muy agitada del apartamento y está deseando con sus labios que sea un buen día. Seguidamente cierra la puerta y le da gracias a Dios porque hoy está viendo la luz del sol así que toma a su hijo de la mano y se va pero en ese momento se detiene para subir la cremallera de la chaqueta de Arda y le acomoda su cabello para ponerle su gorrito y alardea diciendo que es un niño muy guapo. Luego baja las escaleras apresuradamente. En ese instante Seida tiene que detenerse para atender una llamada de Arda pero al ver en la pantalla del teléfono que se trata de él decide no contestar y toma a Arda nuevamente de la mano para salir con él del edificio. A la salida se encuentra con un hombre quien le avisa que Rife se encuentra esperándola. Ella le manifiesta que está ocupada y no tiene tiempo. El hombre le insiste en que Rife quiere verla y no se irá sin que hable con ella. Seida no tiene más opción así que acepta hablar con él pero le pide que cuide a su hijo por unos minutos mientras habla con su amo. Seguidamente se acerca a la camioneta y saluda a Rife. También le dice que está muy apurada porque tiene que llevar a Arda a la fundación y le recuerda que en eso le ayudó su madre y no quiere quedarle mal. Rife le pide que suba a la camioneta ya que no tardará mucho. Ella un poco incómoda sube así que Rife le pregunta si su mamá la echó o ella renunció. Seida le dice que ella renunció porque consiguió un mejor trabajo donde le pagan más. Entonces él le pregunta si volvería a trabajar para su madre si le pagara más que en el club. Ella le responde que no porque hizo una promesa ya que despidieron a la cantante del club para contratarla a ella. Pero Rife exclama que le está mintiendo y le pregunta por qué quiere deshacerse de él. Además le tira en cara que primero tomó beneficio de él y ahora se va como si nada. Entonces Seida le da rabia y le dice que él le regaló las joyas y su madre le dio educación a Arda, algo que ella no les pidió y si lo que quiere decir es que lo cambió por dinero, le afirma que así es porque ella no nació siendo rica como él, así que debe buscar cómo salir adelante. Luego se marcha del auto pero Rife con voz alta le pregunta si no siente nada por él. Seida se queda paralizada pero volta y le dice que sí le agrada ya que es un buen ser humano, pero eso no es lo que Rife quiere escuchar. Así que le vuelve a preguntar si le agrada de la forma en la que ella le agrada a él, por lo que Seida se pone nerviosa y le dice que no sabe de lo que está hablando. Luego corre hacia donde está su hijo para marcharse rápidamente y evadir todas sus preguntas. Cuando ésta se marcha y va a la distancia, él dentro de su coche está un poco triste, observando cómo se va alejando el amor de su vida. Mientras tanto Seida va llorando por todo el camino, haciéndosela fuerte y sonriendo para que su hijo no se dé cuenta de lo que está pasando. Luego le dice que ahora irá a la escuela y se encargará de su educación para que no le falte nada. Con la condición de que siempre será un niño feliz y se esfuerce para que nunca se separen, también exclama que lo tiene todo y él es el único que tiene para avanzar en este mundo. Por otra parte Facilek está en casa y se dirige a abrir la puerta ya que han tocado el timbre. Es su hijo quien ya ha llegado, ella le da la bienvenida pero este pasa de largo y no le responde nada. Facilek le pregunta al de la servidumbre a dónde fueron, este le da la información y ella le agradece. Luego se dirige hacia dónde está su hijo para cuestionarle del por qué fue a ver a Seida. Él le responde que sí fue con ella. Su madre le pregunta por qué lo hizo, él le responde que solo quería descubrir por qué se había ido y Facilek le dice que para eso existen los teléfonos y no había necesidad de que fuera hasta ese mugroso barrio. Raif le dice que de todas maneras ella no respondía el teléfono, entonces Facilek intrigada le pregunta si sabe la razón por la que Seida se fue. Él le responde todo lo que Seida le dijo, de que en el club le iban a pagar mejor y como necesita dinero, por eso decidió ir a trabajar en aquel lugar. Facilek para quedar bien le dice que ya ella sabía que esa mujer era una interesada y lo único que le importa es el dinero, por eso los dejó solo sin tener consideración. Pero para su sorpresa Raif le dice que todo es mentira ya que él averiguó en el club y sabe que no contrataron a Seida porque allí le dijeron que ya tienen una cantante. Facilek se queda asustada pero aún así le pregunta cuál es el problema, entonces su hijo la enfrenta y le dice que eso quiere decir que ella la echó, provocando que Facilek se sorprende y le pregunte por qué razón la echaría, si ella más bien necesita de su ayuda. Además le dice que ese no es el único club donde se iba a trabajar, por lo que Raif le dice que va a averiguar y va a dar con la verdad. Su madre se queda asustada, seguidamente se va a abrir la puerta ya que otra vez están tocando, esta vez se trata de bajar quien la saluda muy amablemente, pero Facilek le manifiesta que justamente la iba a llamar para decirle que no va a trabajar hoy. Bajar entiende la situación y le dice que no hay problema ya que puede volver otro día, pero esta le responde que de hecho ya no van a trabajar más y sería muy absurdo que la haga perder el tiempo ya que no quiere seguir con esa historia, ni mucho menos volver a escribir porque dejó de importarle. Bajar está desconcertado y le pide que se quede tranquila ya que no tiene inconveniente, seguidamente Facilek le entrega su pago de todos los días que trabajaron juntas. Bajar no lo quiere aceptar porque en realidad fueron muy pocas veces las que se reunieron, pero le dice que ella sí es justa y conoce la honestidad, así que le pide que acepte el dinero de su pago. Bajar se lo agradece y Facilek se despide de ella deseándole que le vaya bien, luego le cierra la puerta en la cara, dejando a Bajar con la palabra en la boca. Ella muy confundida no entiende lo que pasa así que guarda el sobre en su bolso y se marcha. Por la noche los niños están armando el rompecabezas, Bajar llega y los felicita porque ya casi lo están terminando. Doruk le pregunta a su madre si él es un niño tonto, Bajar le pregunta por qué dice eso, él le responde que es porque no puede armar el rompecabezas y se siente inútil. Nisan con una gran sonrisa interviene y le dice que ella tampoco puede armar el rompecabezas como lo hace Arda, a lo que Doruk le dice que entonces ella también es una tonta. Bajar y Seida no aguantan la risa por lo que le dice a su hijo y le dice a su hija que aunque no puedan armarlo como lo hace Arda, no quiere decir que sean tontos. Aclarando que cada quien tiene sus habilidades, Doruk le pregunta del por qué, a lo que Bajar le responde que sentiría curiosidad del otro y todo fuera muy monótono, sin poder conocer gente nueva. Además que Seida puede cantar hermoso pero en cambio ella cocina delicioso, entonces Doruk defiende a Seida diciendo que ella también cocina rico. Bajar empieza a jugar con su hijo ya que les causó gracia su comentario. Seida también exclama que Doruk le alegró el día con todo lo que dijo. Nisan le pregunta qué le ha pasado o si algo está saliendo mal, a lo que Seida le responde que no es nada ya que solo habló por hablar. Luego tocan la puerta, Seida va a abrir y es Enre con un niño, así que Seida se sorprende al verlos. El niño la abraza inmediatamente, Bajar y sus hijos también se sorprenden al verlos y se quedan paralizados. El niño le dice a Seida que es muy bonita y le cae muy bien, ella sigue sorprendida y no sabe qué decir. Enre le da los buenos días y el niño observa a Doruk y pregunta quién es él, sin dejar de abrazar a Seida y de pronunciar que él es su hijo. Seida con sus palabras un poco enredadas le afirma a todos que él es el hermano de Arda. Bajar sonríe pero Nisan y Doruk están muy sorprendidos. Posteriormente Arda se asoma al grupo de gente y con las mismas se devuelve dejando a Seida muy preocupada. Luego tienen una corta conversación donde Bajar se presenta con Satismi ya que él está preguntando quiénes son. Bajar responde que ella es la mejor amiga de Seida y Nisan y Doruk son sus hijos. Este niño charlatán se burla de los nombres de ellos diciendo que Nisan parece nombre de carro y el de Doruk es el peor, por lo que todos colocan una cara de tragedia al darse cuenta de que ese niño necesita una buena conducta. Nisan comienza a discutir ya que ella no piensa dejarse intimidar y este también le responde groseramente. Seida acaba con la discusión pidiéndole a Bajar que se lleve a los niños mientras ella va a la cocina con Enre. Para hablar un momento con él y al estar en el lugar, ella lo abraza muy feliz diciéndole que es el mejor por haber resuelto ese problema sin perder a Arda. También le agradece una y otra vez por haber pagado con su dinero toda la fianza del abogado y el trato que hizo para que no se llevaran a Arda. Sin embargo, Enre con cara de preocupación le dice que hay un problema que aún no se ha podido resolver. Ella asustada le pregunta qué clase de problema, a lo que Enre le responde que el tipo lo amenazó y ahora quiere más dinero. Ella le pregunta cuánto dinero es, Enre le responde que es mucho más de lo que él puede pagar. Seida le pregunta entonces por qué se encuentra en ese lugar, cuestionándolo si acaso llegó para llevarse a Arda y dejar al otro niño, por lo que también le dice que no va a permitir que haga eso. Enre trata de tranquilizarla y le dice que él no se lo llevará, pero sí está buscando la manera de solucionar ese problema. Luego le manifiesta que solo llegó a dejar a Satismi para que se haga cargo de él. Entonces Seida le responde que no le parece porque él en el pasado la trató de mala madre, así que ahora no sabe por qué quiere dejarle a su hijo si tanto lo quería. Enre le pide que no empiece con la cantaleta ya que se lo va a dejar porque tiene que ir con su madre y no se puede llevar al niño, así que le pide encarecidamente que se haga cargo de él. Seida muy enojada le pregunta por qué no se lo dejó a su novia si se pusieron a buscar juntos a su hijo para quedarse con él. En medio de esa discusión, que parece no tener fin, aparece Bajar exclamando que ella lo puede cuidar. Enre y Seida la observan con mucha sorpresa ya que no se esperaban esa toma de decisión. Enre le agradece mucho a Bajar, luego les informa que se tiene que ir porque tiene asuntos que resolver. Seida se nota un poco inconforme así que Bajar le dice que pase lo que pase, no puede dejar que voten a ese niño ya que él no tiene la culpa de nada. Luego se marchan a la habitación donde se encuentran los niños y resulta que este tremendo agarró a Doruk de burrito y está encima de él berrinchando. Y por otro lado Nisan, apurada, pidiéndole que se baje. En ese momento llegan las madres para poner orden en la sala. Nisan le coloca las quejas a su madre, pero los niños expresan que solamente estaban jugando al toro. Luego el niño adoptivo pregunta quién es Arda. Seida le responde que él es su hermano, a lo que éste exclama que él es quien seguirá con sus padres. Luego pregunta por qué no habla o si acaso no tiene lengua, provocando un momento incómodo delante de todos los presentes. Bajar le pregunta a Satismi si le gustaría quedarse con Nisan y Doruk en su casa, pero éste inmediatamente abraza a su madre y exclama que no quiere ir a ningún lado sino estar con su madre. Arda se entristece mucho y también mira a Seida, entonces Bajar para no incomodar más decide llevarse a sus hijos para que así Seida comparta con los niños y pueda relacionarse con ellos. Satismi toma un juguete así que Doruk le dice que puede jugar con él. Seida al cerrar la puerta observa a los niños con gran tristeza. Mientras Arda también está triste y Satismi trata de jugar con su coche. Por otra parte Kismet sale de su casa, pero afuera la está observando desde la distancia Zen, quien se baja del auto y la alcanza. Kismet le dice que no hay forma de hacer esa tarea así que le pide que la cancele o que diga que no la pueden hacer. Él le responde que está bien, pero le interesa que Bajar sí le haga ese trabajito. Kismet se detiene y le cuestiona por qué quiere utilizar a Bajar. Zen le responde que sí, ya que la prefiera a ella por lo que Kismet le advierte que se mantenga alejado de Bajar y no permitirá que la involucre en ese asunto. Luego se marcha y Zen queda enojado observándola con mucho odio. Por su parte Bajar acuesta a sus hijos y sale de la habitación. Seguidamente se recuesta en el sofá para pensar algunas cosas. En ese momento recibe una llamada de Zen, a lo que ella decide evadirla, pero este insiste en llamarla así que a Bajar no le queda otra opción que apagar su teléfono. Posteriormente va hacia la puerta para ponerle cerrojo. También cierra la ventana y se va a su habitación muy asustada. Ella se acuesta al lado de sus hijos para protegerlos. Por otro lado Seida está en medio de los niños y por un lado feliz con Arda acariciándolo, pero por otro incómoda porque Satismi le sube la pierna. Por la mañana Seida está en la banca del parque con Arda y Bajar pendiente a que los otros niños jueguen y se diviertan. Bajar le pregunta cómo pasó la noche. Seida le responde que fue incómodo porque ese niño no tiene modales y sus hijos están mejor educados. Bajar le pide que no hable así porque el niño no tiene la culpa de no haber tenido unos padres que lo corrigieran y ahora él es su hijo así que tiene la tarea de enseñarle nuevos hábitos. En ese momento Nisan llega gritando y diciendo que Satismi se llevó a Doruk y no sabe para dónde. Bajar se preocupa mucho y se levanta para ir a buscarlo. En la salida del parque todos le preguntan al niño para dónde llevó a Doruk. Este de modo sarcástico le responde que se lo comió porque tenía mucha hambre. Bajar enojada le pregunta una y otra vez dónde está Doruk. En ese momento escuchan la voz de él así que se acerca al contenedor de basura. Seida mira muy mal al niño en ver lo maldadoso que es, mientras este solo se ríe de una manera pícara de todas sus travesuras. Bajar saca a su hijo del contenedor y le pregunta qué hace allí. Seida sigue mirando con rabia a Satismi como con ganas de darle unos buenos golpes. Luego van de camino a casa y Doruk le explica a su madre que se metió a la basura para buscar oro ya que a veces las personas tiran cosas de valor y Satismi le dijo que buscara para ver qué encontraba. Bajar lo regaña y le pide que no lo vuelva a hacer ya que él no tiene que dejarse guiar de los demás. En ese momento aparece Ember y Doruk corre a abrazarlo. Ember siente el mal olor de basura y pregunta a Bajar qué es eso. Para disimular le hace señas así que Ember entiende y cambia de tema, pidiéndole a todos que los espera en casa ya que les va a dar algo de cenar. Los niños se ponen felices así que Bajar exclama que irá a bañar a Doruk. Seida le pide a su hijo que vayan a casa. Por otro lado Facilet se está colocando sus aretes con cara de perro bravo. Luego acomoda su cabello y recibe un gran susto al escuchar un ruido que viene de afuera. Ella sale corriendo en busca de su hijo para ver qué pasó. Este está en la sala con un objeto quebrado y le dice que se resbaló. Ella le pide que tenga que se descuide ya que no hay problema. Rife se da cuenta que tiene los pendientes puestos y le pregunta de dónde los sacó. Ella se hace la desentendida así que él le manifiesta que le dio esos pendientes a Seida y le vuelve a preguntar por qué lo tiene ella. Facilet se queda enmodecida por lo que Rife le grita muy fuerte que le diga por qué tiene los pendientes si se los había dado a Seida. Facilet le pregunta si entonces fue él quien le dio sus argollas a la ladrona de Seida por lo que Rife le confirma que así fue. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado déjanos un like y una salida.